¡Vivo! ¡Vivo lo dejo! Esto que está en lo alto, vino dejado títeres con cabezas Mira para el lobby, mira para la recepción ¡Vivo lo dejo! ¡Vivo lo dejo! Tiene clase de sastre, mira los pelos Y mira el mar, como rompe cada recifo ¡Vivo lo dejo! ¡Vamos hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vivo lo dejo! ¡Vivo lo dejo! ¡Vivo lo dejo! ¿Se ha hecho un reloj? ¿No me venían acá? Me abrió un hilo O sea, un foto, y toda la mierda Les estoy diciendo que estas son las desoluvias A la gente se desahe de ahí Deja eso ahí Están arriba y ahora miran ¿Qué tú vas a decir? Miren, vamos a volar ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo la pasaron aquí? Como la pasaron aquí No hay ningún lugar de... Mira a ver esto, ¿eh? Claro, todo, 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 todo Todo, 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 todo Ya, lo he traído Yo ahora voy a hacer una llamada a Teleférez, y ya en los hoteles que estuvimos Y que el personal ... ... Ya se va tremando Esto es de llanto Bueno, aquí, mira, ponte ... ... ... ... ... ... ¿Ustedes se refugianen? ¿Ustedes se refugian? Pero todo está así El sol, la miliana, el sol, los tributos Todos Saben que eso es bacana El mojito, el discurso, el cojo completo Trabajando las plantas entregadas El que siempre nos da una bomba de petróleo De gasolina en Pará A la tienda de nuevo La torre de nosotros ¿Cuál es la cuestión? No tenemos No tenemos ni la bomba, ni facilidad Y la telefonía falla ¿Cómo es que se entre acá dentro? ¿Cómo es que se entre acá dentro? No 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 Vamos, vamos, vamos Y ahora la gente es el centro No, usted la ven, miren que nosotros damos uno recorrido, vamos a mirar la zona aquella, que era la zona que no nos podía tocar yo Y de ahí a visitar, aquella era la parte de la zona Se fue a la calle ¿Cómo que era el suave eso? Ahí, ahí vamos a poder, como vamos nosotros, eso es La gente que ha trabajado en el playo y se ha quedado. La gente que ha trabajado en el playo y se ha quedado. La gente que ha trabajado en el playo y se ha quedado en el playo. La gente que ha trabajado en el playo y se ha quedado en el playo y se ha quedado en el playo. La gente que ha trabajado en el playo y se ha quedado.